Son las 13 horas 40 minutos, 10 segundos, la ex ministra Nemesia Achacoyo hace noticia, lo habíamos adelantado en nuestros titulares, fue dada de alta finalmente de la clínica Amec. Su abogado sostiene que no va a poder dirigirse a nuestra ciudad de La Paz para concluir con su declaración. La ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacoyo, abandonó la clínica Amec luego de ser dada de alta tras cuatro días de internación por una arritmia cardíaca. En la clínica y ahora ya me dieron de alta para que pueda seguir dando reposo en casa. ¿Qué miedo llega a la cárcel, señora? No se trata, quisiera decirle, no se trata de que tenga temor de nada, por mi estado de salud estoy acá. Yo voy a continuar en cuanto ya tenga condición nuevamente. Le he dicho y lo vuelvo a decir, amigos de la prensa, de que no estoy huyendo a la justicia. Estoy acá y ustedes me han visto y muchos de ustedes han estado acá velando. ¿Está dispuesta a ser investigada, señora Nemesia? Desde el primer día le he dicho y ya estoy enterando un año y lo sigo permaneciendo y por eso estoy dispuesta. En cuanto tenga ya yo la condición voy a estar. Su representante legal de la ex ministra Chacollo asegura que ella continúa delicada de salud, por tal motivo no podrá viajar a La Paz, pero está dispuesta a declarar en Santa Cruz si las autoridades judiciales así lo deciden, toda vez que ella misma se haya impedida de viajar en los próximos 10 a 12 días. En la prescripción del médico que era de 7 a 10 días, estamos en el cuarto día y ustedes han visto el estado que se encuentra ella en este momento, entonces no podemos prejuzgar y decir que está sana en las condiciones que se encuentra ella. Yo soy respetuoso de la norma y el ministerio público tiene la obligación de hacer el proceso investigativo y donde disponga el ministerio público, ahí ella va a estar dispuesta a prestar su declaración.